Hola, buenas. Hoy quería explicaros cuál es la planificación de un paciente que viene aquí al Instituto Maxilofacial con una demanda de implantes dentales. Es decir, que el motivo de consulta que tiene es que quiere colocarse algún diente que le falta y quiere rehabilitarse mediante implantes. Bien, en primer lugar lo que hacemos es una evaluación periodontal para ver que el estado de las encías del hueso alveolar sea correcto. En el caso de que no sea correcto, pues tratamos esa enfermedad y dirigimos al paciente a obtener esa salud periodontal. Luego también evaluamos los tejidos mediante una radiografía de haz cónico, que lo que hacemos es obtener una imagen tridimensional del tejido duro, que es donde tiene que implantarse el implante para hacer la rehabilitación. Entonces, con esta radiografía volumétrica lo que calculamos es, pues, tridimensionalmente la disponibilidad que tenemos de hueso. Y a partir de aquí decidimos si tenemos bastante hueso o no. Si no tenemos suficiente hueso, planificamos una reconstrucción de ese hueso. Y eso se hace con diversas técnicas de cirugía de regeneración ósea guiada. Otra de las cosas que miramos durante la planificación es la calidad de los tejidos blandos. Es decir, si vemos que el paciente, la encía que tiene alrededor de la futura restauración no es correcta, es un tratamiento que, en ese momento, planificamos hacerlo previamente, durante el proceso de implantología o después de haber colocado esas fijaciones, esos implantes. Por otra parte, si vemos que el paciente sí que tiene una adecuada disponibilidad de hueso, ya podemos ir para planificar el implante. El siguiente paso que hacemos es tomar un escaneado digital de la cavidad oral. ¿Eso qué quiere decir? Es como una impresión, las antiguas impresiones que se tomaban, con una especie de pasta superior-inferior. Y lo que hacemos, juntamente con la radiografía de haz cónico, junto con este escaneado de la boca, es fusionarlo. Y a partir de aquí, con un programa informático, realizamos una planificación. Es decir, que cuando realizamos un tratamiento de implantología, sabemos, gracias a esta planificación, qué es lo que vamos a hacer al paciente. Y gracias a esta planificación, realizamos unas férulas de cirugía guiada. Y entonces, el trabajo, en el momento de colocar el implante, ya tiene un proceso previo muy importante. ¿Qué es lo que vamos a hacer al paciente? Pues son muchas, porque el hecho de realizar esa planificación previa, podemos anticiparnos a cómo va a ser el futuro, la futura restauración. Y tenemos muy en cuenta, a nivel protésico, la inclinación de los dientes, donde están también las estructuras nerviosas, donde hay otras estructuras anatómicas, como por ejemplo en el maxilar superior, el seno maxilar. Luego también, por ejemplo, gracias a planificarlo adecuadamente, podemos escoger implantes de diámetro y de altura reducidos, que hoy en día existen, con las superficies maravillosas. Y eso permite evitar hacer cirugías mayores, como por ejemplo una cirugía de elevación de seno. Es decir, que el hecho de hacer un trabajo previo de planificación, nos aporta simplemente ventajas. Ventajas que se traducen en el posoperatorio del paciente y para mayor comodidad del paciente. Reducimos el número de visitas. Reducimos también, bueno, mejoramos los posoperatorios. Nos permite ser menos agresivos a la hora de tratar a estos pacientes. Y eso lo único que tiene son beneficios y ventajas a corto plazo, en el posoperatorio inmediato. Y por supuesto, son soluciones que funcionan muy bien, igual de bien que soluciones más agresivas. ¡Gracias!